¿Qué preferís, morirte teniendo sexo o morirte gritando el gol de Quintero a Boca? Claramente morirme gritando el gol de Quintero a Boca. Sexo se puede tener muchas veces, pero un gol de Quintero a una final a Boca en Madrid se vivió una sola vez y no se vive nunca más en la vida. Así que mi respuesta está más que clara.